Música Uy vabá, těři kya ہی vat ہے Bola, shankara, těři kya ہی vat ہے Dúr hoke bhe tu saath hai Dúr hoke bhe tu saath hai Tudko, میں kar dunga, tuchko, summer plan Mijn těra ansu huu, tu mera dhar plan Terei honneze, mera sari zindagi saji hai Lágui, merae, tere sang, lagi o, merae, shankara Lágui, merae, tere sang, lagi o, merae, shankara Lágui, merae, tere sang, merae, shankara Lágui, merae, tere sang, merae, shankara